Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan López y hoy en este video quiero enseñarles cómo utilizar la librería de acordes y partituras desde la aplicación Google Drive. Les invito a que se queden hasta el final de este video. Y bueno, como primer paso lo que tienes que hacer es abrir una cuenta de Gmail. Esta cuenta va a funcionar directamente con Google Drive. Google Drive es una aplicación que te regala 15 GB totalmente gratis. Después de eso te empieza a cobrar mensualidades para poder usar más GB. Una vez ya hiciste tu cuenta de Gmail, lo que vas a hacer es ir a la página de Facebook, en este caso a mi página Juan López y en todas las canciones generalmente estoy poniendo un enlace que dice librería de todas las canciones. En este caso puedes acceder a una canción a la vez y yo lo que quiero hacer con este video es enseñarte cómo acceder a todas las canciones y poder navegar desde Google Drive en la librería. Bien, tenemos aquí el enlace. Vamos a buscar aquí esta canción que dice Poderoso Dios. Tenemos aquí los acordes de la tonalidad original, de todos los acordes, la versión de los números, el enlace para el video a YouTube y aquí tenemos lo que es librería de todas las canciones. Aquí vamos a darle clic. Para las personas que usan un Android posiblemente se vea un poco diferente. En este caso yo estoy usando un iPhone, pero casi funciona de alguna manera esta aplicación. Vamos a buscar aquí en la esquina. Vamos a darle clic aquí donde dice Open en Safari. Entonces vamos a abrirlo. Ahora, como ya tengo la aplicación de Google Drive instalada, me va a enviar directamente a la aplicación de Google Drive. Una vez que ya estés en la librería de Google Drive, lo que tienes que hacer para guardarlo es pulsar aquí en la parte de arriba. Ahí están los tres puntitos. Te van a aparecer diferentes opciones. Aquí tenemos agregar favoritos, copiar enlace, cambiar de color las carpetas. Y en este caso vamos a darle aquí en Add to my Drive. Una vez hayas hecho eso de guardar la librería a tu Google Drive, ya no tendrás que volver a acceder desde el enlace de Facebook. Las canciones están divididas por velocidades, el BPM que lo conocemos. En este caso, las de oración serían las que están en menos de 90 BPM. Las de velocidad media, que serían las de transición, están entre 90 y 129 BPM. Las canciones rápidas, en este caso las de alabanza, son las que están de 130 BPM hacia arriba. No sabía si mencionar esto, pero quiero aclarar que la imagen que comparto en Facebook no es apta para imprimir. En este caso no tiene la calidad suficiente que la que un PDF tiene. Como pueden ver, la calidad del PDF les va a dejar ver totalmente claro cada detalle de la canción. Y en este caso es la calidad que yo recomiendo imprimir. Ahora vayamos a una carpeta para poder ver cómo están organizadas las canciones. Vamos a ir a las lentas, en este caso tenemos aquí las canciones en orden alfabético. Lo puedes ver de dos maneras. Aquí tenemos en la parte de arriba, vamos a tener una opción que se lleva con este cuadrito. Aquí donde ven muchos cuadritos, y lo podemos ver de esta manera. En lo personal yo prefiero así porque me da más detalles. Quién la canta, el título de la canción. Y bueno, en cada carpeta vamos a elegir una canción para poder mostrarles un ejemplo. En cada canción hay diferentes carpetas. Aquí tenemos los acordes, y aquí tenemos partituras. En este caso aquí estoy, es una canción de Hilson. Aquí tenemos la tonalidad de A, la tonalidad de A sharp, o así en ese orden. Justo como aparecen todas las del A, B, C hasta el G. Bueno, si fuéramos a la carpeta de las partituras, pues vamos a ir aquí abajo. Vamos a encontrar diferentes opciones, en este caso para la guitarra acústica. Podemos abrir la partitura. Y justo desde aquí lo que puedes hacer es también imprimirlo. Puedes abrirlo con otras aplicaciones. Ya sea que lo quieres exportar a Messenger, o lo puedes incluso agregar hasta Planning Center. Para los que están utilizando esta aplicación. Tenemos las partituras del piano. Tenemos las partituras de la batería también. Y como ya les dije, la calidad del PDF es impresionante, ya que les permite ver con más precisión las partituras. En este caso, si tú estás utilizando una iPad o estás utilizando algún celular, pues te ayudaría a tener una mejor visión de lo que estás haciendo. Y aquí tenemos los formatos que son Notion XML, que es para abrirlo con cualquier otra aplicación que lea anotación musical. Y así sucesivamente las demás canciones van a estar organizadas, sea por título y quien la canta. Para los que cuentan con impresión inalámbrica, Google Drive también les permite hacer eso. Desde aquí de la aplicación, pueden buscar aquí abajo donde dice Print y obviamente les va a imprimir la canción. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado mi video, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse a mi canal, prendan la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!